Qué chico, a correr los leyes Bien, antes de empezarlo, mi gente, siga mi segundo canal Que jugamos videojuegos y hacemos reacciones a otra cosa También sígame en Twitch Esta reacción ahora mismo es en directo Mira el chat ahí, activo con nosotros Si te quieres activar con nosotros y quieres ver las reacciones en directo Dale para allá También, mi gente, si tú juegas la 2K, la NBA 2K Para el PlayStation 5, tírame el DM ahora mismo en Instagram Que estamos reclutando gente que haga YouTube y todo eso Para unirlo al clan Ya tú sabes, vamos a dar esta reacción Muy buenas, amigos de Noticias Deluxe Hoy os traigo Adivina al cantante cuando era niño Adivina al cantante cuando era niño Vamos a ver qué lo que es con esta vaina Sí, en este vídeo te pondré fotos de los cantantes cuando eran niños Y tú tendrás que adivinarlos Papá, nosotros vamos a ganar esta vaina Vamos a ganar esta vaina Date prisa en adivinarlos Y déjame en los comentarios cuántos has conseguido adivinar Hey, shout out para esta página que se llama Noticias Deluxe Que fue la que hizo esto y toda esta vaina Vamos a ver ¿Estás preparado? Hey, dale al like Que comenzamos Oye, estamos ready Zumba esa vaina menor Zumba, zumba El primero ¿A quién nos van a traer aquí? Espérate, espérate un segundo Espérate No me digan, déjame adivinar No me digan, no me digan Espérate, espérate un segundo Espérate un segundo Este chamaquito ¿A quién se parece yo? ¿A quién se parece? Diablo, espérate, espérate, espérate Voy a decir J Balvin J Balvin Tiene un parecido a J Balvin J Balvin ¿Tú estás loco, eh? Natty Natasha Natty Natasha Es más, yo no tengo ni que parar esto Natty Natasha Esa tipa se parece de chiquitica Natty Natasha Natty Natasha Dos de dos Dos de dos Estamos imparables ¿Quién es este? ¿Quién es este? What the fuck? Bueno, vemos que tiene una pollina Pero no es Anuel Anuel no es Coño Este sí no sé Ya me jodí, ya Me jodí Mira, mira a quién Mira a quién Mira a quién era Farruko Bueno, por lo menos Acerté con la pollina Pero mira a quién es Farruko Farruko Nicky Jam Este es Nicky Jam Miras La cara igualita Nicky Jam Nicky Jam Ay, Dios ¿Qué te estoy diciendo? Oye, llevamos tres buenas Y una mala Coño, espérate Coño, ¿quién es este? Es Maluma Tiene la cara de Maluma Maluma El conejo El conejo Digo el conejo Porque yo he visto esta foto antes El conejo malo Bad Bunny Es que yo sabía Que era el conejo malo Bad Bunny La Rosalía Papá, pero póngame algo más difícil Solo ha fallado uno solo Póngame algo más difícil La Rosalía Esa carita no se olvida Porque la noche La noche fue La Rosalía Esa tipa no cambia De cara No cambia Paolo Londra Porque esta foto La tiene en su álbum Que sacó Home Run Y se parece muchísimo A Paolo Londra Paolo Londra Paolo Londra Ah, no, espérense 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 Déjame dormir Esto está muy fácil Aquí, espérense Vamos a adivinar Está muy fácil Diablo, me jodí Me jodí Mierda, espérate Me desperté Ya me jodí Me jodí Tiene un parecido a Rosalía Parece que ya Rosalía salió O sea, que Rosalía no es Diablo Me jodí Me jodí Esta sí no sé quién es No sé quién es Diablo Mira quién Peggy G Mira quién Don Omar Don Omar Don Omar Don Omar Le vi la cara así igualita Don Omar Don Omar Si no es Don Omar Mira, yo me lo macho Don Omar Don Omar Zumba, zumba Daddy Yankee Esa cara no cambia Mira esa cara Daddy Yankee Ese Daddy Yankee Mira esa cara igualita Esa cara nunca cambia El Big Box Que por cierto Viene con una canción Por ahí con Mike Anthony Este viernes Vamos a ver Cómo sale esa canción Creo que una salsa Por la forma que ellos Escribieron el post Y todo eso Daddy Yankee Daddy Yankee Oye, déjame decirte Que en esa foto Se veía más viejo Que en la de ahora Mentira, es jugando ¿Quién es ese? Déjame ver Espérate ¿Quién es ese? Espérate Coño Espérate Me tiene Espérate Me tiene pensando Bro Espérate 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 Coño Diablo No sé No No sé Bro No te mirando al chat Para que no diga No te mirando al chat Diablo Me rindo No sé No sé No No sé Mira ¿Quién? Pero Dios santo Yo creo que fue por la trenza Que no lo reconocí Pero mira Bueno, sí, sí, sí Tiene el parecido Diablo, hermano Qué bruto soy Qué bruto Oye a uno Dice Romeo Santos Abusador Set Karol G Karol G Esa carita no se olvida Karol G Igualita Mira, Karol G Karol G Karol G La nueva bichota ahora Igualita Karol G Igualita Ozuna El pajero Digo, digo, digo El negrito ojo claro Es Ozuna, mi gente Ozuna, mira De lejito se ve De lejito se ve Ozuna Brrrr 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 Me voy a cagar a la madre del diablo Ahí te cabrón Anuel AA Igualito al hijo, mira Igualito al hijo Igualito al hijo Igualito al hijo Yo diablo Mira, igualito al hijo Yo what the fuck No olvides suscribirte Bueno, mi gente Vamos a parar este video Aquí ¿Qué les pareció esto? Oye, denle like Comenten Y suscríbanse al canal Por favor Para hacer la segunda parte Déjenme saber Si quieren la segunda parte Ahí Ya ustedes saben No olviden darle like Como les dije Activa la campanita Para que te avise Cuando suba los videos Ya tú sabes Hablamos después Pero estaba cómico esto Fallamos como tres ¿No fue? Fallamos Sech Fallamos Becky G ¿Y quién más fallamos? ¿Fallamos otro más? Fallamos Ya, no me recuerdo Cual fue el otro Que fallamos Bueno, fallamos otro Ahí no me recuerdo Bien quién era